jaja 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 oh, conche de tu madre Oh, weón la cago guliao Ocaso weón, las ruedas ya oh, oh oh, guliao cago el marco oh, weón cago el marco, weón oh, weón mira, la pierna no mas la firma ¿La pierna nomás lo firma, culiao? ¡Que que madre! ¡Oh, guán! ¡Oh, guán! ¡Oh, guán! ¡Sí, guán, se acabó! ¡Oh, guán! ¿Y qué? ¿Se cortó la horquilla? Sí, guán. Se cortó la horquilla y el marco se ve poco. ¡A ver! ¡Se quebró la hueá! ¡Sácate esta hueá, guán! ¡Hermano, no te sirve, culiao! ¡Mira cómo quedó la hueá! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cagó, guán! ¡Cagó, guán! ¡Cagó, guán! El asiento quebró, mira cómo está. ¡Se cayó! ¡Mira lo que se encontró, guán! ¡Toma, guán, guán! ¡Gracias! ¡Me voy a tener que dar a esta hueá! ¡Le colombo! ¡No, me dale para escopaya! ¡Va buscando los rodamientos! ¡Coyo! ¡Toma, guía con la pierna! ¡Toma, guán! ¡Toma, guán! ¡Toma, guán! ¡Toma, guán! ¡Gracias!